Maya Nazor presume con baile como lucía antes de ser mamá. Durante las últimas horas, el nombre de Maya Nazor ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que la bella influencer y modelo difundió un video en el que presumió la espectacular figura antes de ser mamá. Por lo que, como era de esperarse, las impactantes imágenes causaron un gran revuelo entre sus fans, quienes, sin pensarlo, se volcaron en halagos para la expareja de Santa Fe Clan. Fue a través de sus historias en Instagram donde Maya Nazor realizó la publicación en cuestión, la cual consistió en un breve video en el que apareció realizando un coqueteo baile al ritmo de una canción de reggaetón. Además, estaba usando un diminuto y entallado vestido rosa que marcó todas y cada una de las curvas de su estilizada figura y fue precisamente para esto que la también empresaria difundió dicho clip, pues quiso presumir la impactante figura que tenía antes de convertirse en madre del pequeño Luca, quien es producto de su relación con Santa Fe Clan. Antes de ser mamá, fue el texto que escribió Maya Nazor para acompañar su video, el cual fue replicado por sus fans en otras plataformas y páginas dedicadas a seguir su carrera y admirar su belleza y como era de esperarse, las imágenes causaron un gran revuelo y llovieron halagos a la bella influencer de tan solo 24 años de edad. Estás hermosa, pero ahora estás mejor. Chulada de mujer. ¡Qué figura! Siempre tan linda. Un auténtico bombón. Cada día más guapa. Y simplemente espectacular. Fueron algunos de los elogios que se llevó Maya Nazor, quien se convirtió en madre en junio del año 2022. Luego de haber dado a luz, Maya Nazor compartió en redes sociales todo el proceso de su recuperación, lo cual consistió en el uso de múltiples fajas. Además, se sometió a distintos masajes especializados que la ayudaron a recuperar la firmeza de su piel. Además, en cuanto tuvo la autorización médica, retomó la actividad física y todo esto en adición a una estricta alimentación. Cabe mencionar que Maya Nazor no ha revelado si se sometió a cirugías estéticas antes de convertirse en madre. Cuéntanos tú qué opinas. Te leemos aquí abajo en los comentarios. Yo soy Arroba Carrion FM y en todas partes, ponte exa. Arroba Carrion FM y en todas partes, ponte exa.